Hola Radio María, toda la comunidad de Radio María Yo soy Miguel, Ministro de la Comunión de la ciudad de Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires Está ubicado Benito Juárez en la zona centro, sudeste de la provincia Nuestra parroquia es Nuestra Señora del Carmen Está bajo esa advocación Benito Juárez cuenta con una zona agroganadera principalmente Y un molino harinero importante Y una zona de sierras muy linda Un paisaje muy lindo en la zona de Villa Cacique y Barquer Benito Juárez se fundó en el año 1867 Tiene 153 años de vida Somos aproximadamente 28.000 habitantes Tenemos una fiesta importante que reúne a mucha gente de la región Que es la fiesta de la frambuesa Que se realiza en Villa Cacique en el mes de febrero Nuestra parroquia tiene su fiesta principal El 16 de julio, el día de Nuestra Señora del Carmen Y está compuesta por siete capillas urbanas Y distribuidas en los barrios Y tiene cuatro capillas rurales En una de esas capillas, en Tedín Uribur Una localidad de nuestro partido Se realiza una fiesta muy linda, importante Que reúne a la gente del campo y la ciudad El día de San José Obrero El primero de mayo Nuestra actividad parroquial Está principalmente enmarcada En la cáritas, pastoral de la salud Catequesis, en la formación de los chicos Que van a recibir los sacramentos De la confirmación, de la comunión La preparación para el bautismo también La renovación Y tenemos un barrio Que se atiende desde la parroquia Que se fue creando A través de los padres Que estuvieron en nuestra comunidad El padre Osvaldo Catena El padre Jesús Artigod Y también nos acompañó el padre Julio Buesa Para la edificación de un barrio Para las personas mayores Que no tenían vivienda Un lindo testimonio evangélico Que apoya toda la comunidad Y que han apoyado los sacerdotes Que los sucedieron A los que ya nombré Bueno, es una actividad muy linda Toda la que se realiza La misión Que realiza nuestra comunidad parroquial Los saludo Desde Benito Juárez Que Dios los bendiga En su tarea misionera Que es una gran ayuda Un gran apoyo Un remanso En nuestra vida De todos los días Todo lo que hacen A la espiritualidad A la formación A la cultura Así que es muy valioso Lo que ustedes hacen Con mucho esfuerzo Que Dios los bendiga Hasta la próxima Hasta la próxima